Ahora enviamos nosotros la ley de ingresos y el presupuesto y nada de que, a ver, para obtener los votos de este partido nos dan esto y cuenten con nuestros votos, no, primo hermano, eso era antes, ahora es lo que, diga mi dedito, diga mi dedito, me canso ganso.